Es una fecha, al igual que Navidad, donde se vende muy bien, digamos, lo que es juguetes. Nosotros arrancamos o podés regalar, si se quiere, digamos, como para bebés recién nacidos, podés regalar para adultos, o sea, hay juguetes de todo tipo, digamos, entretenimiento para todas las edades. ¿Hay algún tipo de juguete que sea más vendido? No necesariamente, no necesariamente porque al ser para distintas edades, todos buscan cosas diferentes. Por ahí, los primeros pedidos, digamos, nos damos cuenta que los chicos ven en la tele, digamos, y después le piden a sus padres, digamos, sus abuelos. Eso sí nos damos cuenta, digamos, la TV tiene mucho que ver. Creo que en general, depende qué, por ejemplo, patines nadie compra, si no es que lo traen al niño para probárselo, o los rodados lo mismo. Entonces hay cosas que sí, los traen a los chicos para que los prueben, vean si les gusta, digamos, y cuando ya más o menos tienen una idea y no es necesario, vienen ellos, vienen los padres. Me imagino que cuando vienen los chicos, están mucho tiempo, acá es el paraíso, creo que los tienen que llevar arrastrando más o menos. Sí, no, uno por ahí piensa que los chicos vienen acá y se enloquecen, digamos, pero les gusta. Por ahí ven tantas cosas que no saben qué llevarse, digamos, pero se portan re bien, los gurises se portan re bien. Tenemos promociones con tarjeta, tenemos promociones en efectivo, así que pueden aprovechar como quieran. O sea, los medios de pago siempre han sido múltiples en el negocio, digamos. Y eso ayuda también a que por ahí la gente vaya pensando cómo le queda mejor poder pagar la mercadería y eso hace que la venta se facilite también. Bien, hablando un poco de la venta, ¿cómo viene ese tema? El día de hoy está un poco más complicado, la gente sigue viniendo, sigue eligiendo en regalitos para los chicos. Sí, está raro, pero va, o sea, se vende, gracias a Dios se vende. El mes del niño, porque no es el día del niño, en realidad es el mes del niño, la gente ya lo toma así, se regala parejo durante todo el mes. Vos fijate que la fecha oficial, digamos, del día del niño es el tercer domingo de agosto y el tercer domingo de agosto este mes cae mediados de mes. O sea, es algo muy raro, vos por ahí pensás, tercer domingo de agosto estás pensando ya casi final de mes y sin embargo cae mediados de mes, o sea, es raro. Creo que la gente no lo ha asimilado todavía. Hay peluches de personajes que son por ahí para chiquitos, después hay siempre el peluche que se vende para el novio o la novia y hay peluches que por ahí uno lo compra por gusto propio, digamos, o sea, lo puede comprar, se lo puede comprar y se lo compra, es como un autorregalo. Con el peluche pasa eso, digamos. Gracias. 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 Gracias.